Nueva mini caja con Trishula, tal vez no el Trishula que todo el mundo quiera Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez se ha filtrado la próxima mini caja Como ya habíamos dicho en el directo de ayer, lo más probable es que viniera esto dentro de las filtraciones Ya que ya tenía que salir, no hay fecha todavía Y no podemos inferir más o menos cuándo va a salir Pero no se preocupen, saben que siempre 2, 3 días antes de que salga la caja siempre la anuncian oficialmente Por lo tanto, en mi opinión creo que va a salir por ahí de lunes, martes Entonces la noticia tiene que salir hoy en la noche, mañana en la noche Así que esperen la noticia oficial para ya saber exactamente cuándo sale Y también por una cosita rara que hay Y es que si se fijan, ya hay 3 cartas UR como normalmente traen las mini cajas Pero solamente hay 9 cartas SRs y las mini cajas traen 10 cartas SRs Por lo tanto, aquí hace falta una, no sabemos qué onda Lo más probable es que sea una carta que ya estaba dentro del juego Pero que no nos la habían dado Y lo menciono porque algunos están diciendo de que Ah, seguramente van a completar con cartas de la Selection Box, pero no Recuerden, cartas de la Selection Box siempre vienen en cajas grandes Y además que siempre vienen una UR y dos SRs Entonces no podrían completar nada más así Lo que sí podría pasar es que pusieran una carta de alguna estructura Alguna SR que ya había estado hace mucho tiempo Pero bueno, quitándonos eso de en medio Vamos a ver las cartas Vienen nuevos arquetipos y varios soportes Viene una carta Tiramid Creo que lo único totalmente nuevo es el arquetipo de Valkiria O bueno, por lo menos el que tiene más URs y SRs Toda más es básicamente soporte Entonces, vamos a empezar por las URs La primera es un Karakuri Es un monstruo de nivel 5, 2000 de ataque Dice, esta carta debe atacar si es posible Si esta carta es seleccionada para un ataque Cambia la posición de batalla de esta carta Si se cartas en tu mano Puedes seleccionar un monstruo Karakuri que controles Cambia su posición de batalla Y si lo haces, convoca de modo especial esta carta Como un cantante También no puedes invocar monstruos de modo especial Desde el extra deck Excepto, por el resto de este turno Excepto monstruos máquinas de tierras Prácticamente todos los Karakuris tienen estas cualidades Así que, vale Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Ok, la verdad es que está muy bueno Porque generalmente los Karakuris Quieres estarlos cambiando de posición de batalla Especialmente cuando tienen la carta mágica Para poder robar Entonces está perfecto eso Que cambia uno Y ya con eso puedes invocarlo en modo especial Y se invoca como un cantante Entonces ya tienes para hacer tu sincro rápidamente Muy bien, una buena carta Karakuri Supongo que para los que les guste este arquetipo Tendrán que venir por esta Luego nos vamos a Trishula Que es la cara de esta caja Necesita tres monstruos con diferentes nombres Dice, debe ser convocado por fusión Usando solamente monstruos en tu mano y o campo O puedes ser convocado de modo especial Desde el extra deck Desterrando las cartas mencionadas arriba En tu control Que en este caso no necesitas polimerización Eso está muy bien Con que tengas tres monos Los quitas del campo Los destierras Boom, sacas a este wey Entonces ya tienes un Beater de 2700 En caso de que tu deck se centre más en spamear monstruos Que sean muy pequeños Y que no te sirvan más que Para tenerlos ahí Para sacrificarlos, no sé Entonces esto es muy bueno para quitártelos Y tienes por lo menos un mono grande ahí Y lo dice Si esta carta fue convocada de modo especial Usando solamente monstruos que originalmente fueran dragones Puedes revelar y desterrar tres cartas Una desde tu deck Una desde el tope del deck del oponente Y la otra desde su extra deck Entonces le estás quitando dos cartas de tu oponente Una del deck y una del extra deck Esto es muy bueno Porque le puedes estar quitando jugadas a los oponentes Especialmente si le quitas una carta limitada Por ejemplo, los Black Wings Que generalmente nada más usan un solo Raikiri Puedes quitarle Raikiri y listo Y nada más puedes usar este efecto Trishula Una vez por turno Va, si está decente su efecto Cuando lo invocas con monstruos dragones Carta que tal vez a algunos les interese venir por ella Y digo, como dije También es un Beater Entonces tal vez un autoduelo Podría usarlo bien Va, y la última carta UR Es Valkyrie Bromhild Nivel 7, 1800 de ataque 2000 de defensa Dice No es afectado por cartas de magia del oponente Gana 500 de ataque por cada monstruo que controle tu oponente Eso quiere decir que si batalla con uno Mínimo va a tener 2300 Cuando un monstruo de tu oponente declara un ataque Puedes hacer que esta carta Pierda exactamente 1000 puntos de defensa Y si lo haces Tus monstruos Valkyrias No pueden ser destruidos En batalla este turno Me... Pensé que se iba a poder invocar de modo especial Pero bueno Me imagino que las Valkyrias Van a querer invocar de modo especial a esta Para que pueda tener su efecto Si no, pues no le veo tanto chiste Entonces vamos de una vez a los Valkyrias Para ver que tal están Valkyria Sigrun Primera carta Valkyria SR Monstruo de nivel 9 2200 de ataque 2400 de defensa Si esta carta está en tu mano Puedes seleccionar Una carta boca arriba de magia o trampa que controles Envíalo a tu cementerio Y si lo haces Convoca de modo especial a esta carta Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes invocar de modo especial Un monstruo de nivel 8 o menor Valkyria Desde tu mano o cementerio Ok Ya con este puedes convocar al otro Solamente puedes usar cada efecto Una vez por turno Lo único malo de este es que Necesitas una carta de magia o trampa continua Entonces se hace un poquito difícil Digo, no necesariamente continua Puede ser de equipo también Pero tienes que tener la carta boca arriba en el campo Entonces Depende de otra carta Así que Vamos a ver que hace la otra Valkyria Seste Nivel 1 Ok, esta se puede invocar de modo normal 2000 de defensa Vale Si esta carta es invocada de modo especial Puedes invocar de modo especial Un monstruo Valkyria Desde tu deck Excepto esta misma Durante tu main phase Puedes enviar Las dos cartas del tope Del deck de tu oponente Al cementerio Solamente puedes usar cada efecto Una vez por turno Hmm Esto podría dar jugadas Para quitarle el deck Al oponente Y que se quede sin deck Pero bueno Igual hay decks actualmente Que quieren Tirar cartas al cementerio Dependerá mucho De contra que te enfrente Si quieres activar este segundo efecto Vale Lo bueno es que ya tiene La invocación especial Lo malo es que nada más Es cuando se invoca especialmente Necesitamos seguir invocando especialmente A los monos Y desgraciadamente No hay cartas de magia de trampa Para ellas Digo si En la caja si hay R's y N's Que son continuas Y todo eso Pero bueno Creo que aquí deberon Deberon haberle puesto Alguna otra carta Buena Para que por lo menos esta Digo esta Perdón Pueda hacer su invocación rápido Pero bueno Seguimos con Las cartas SR Ahora si vamos en orden Arcana Force EX The Dark Rule Juraba que esta carta Nos la iban a regalar Cuando saliera Un evento Especial de Sartorius Un Sartorius rondante Iba a traer esta carta Esta carta dice No puede ser invocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado De modo especial Desde tu mano Enviando 3 monstruos Que controles Al cementerio Y no puede ser convocado De modo especial Por otros medios Cuando esta carta Es invocada De modo especial Tira una moneda Y gana efectos Dependiendo de lo que salga Cara Esta carta Puede hacer un segundo ataque Durante cada Battle Phase Pero si lo hace Cambia la posición de defensa Al final de la Battle Phase Tu posición no puede ser cambiado Hasta el final De tu próximo turno Esto quiere decir Que un turno Puedes atacar dos veces Pero el siguiente No puedes atacar Porque no lo puedes cambiar De posición Y lo dice Si cae cruz Si esta carta es destruida Destruye todas las cartas En el campo Ok creo que el mejorcito Es el segundo Pero pues tendrías que Destruirlo de alguna manera Para poder destrozar Todo en el campo Entonces No la veo tan buena Como dije Pensaba que nos la iban a regalar Luego la siguiente SR Nova Summoner 4 estrellas 1400 de ataque Cuando esta carta Es destruida en batalla Y enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo Hada de luz Con 1500 O menos De ataque Desde tu deck Si el santuario En el cielo Esta en el campo Puedes convocar Un Arknine Parsha En su lugar Ok vale Según yo Las valquirias Que son monstruos De luz Y hada Así que ya con esto Podrías invocar A esta por ejemplo Como se invocó De modo especial Ya puedes invocar A cualquier Mono Valkiria Y esto lo digo Porque este Nada más te permite De monstruos De 1500 Ataque O menos Entonces Este no tiene Ataque Así que ya a partir de aquí Puedes invocar El que quieras Pero volvemos A lo que es malo En esto Que este güey Tiene que ser destruido En batalla Y enviado al cementerio En ese transcurso Pueden ocurrir Muchas cosas Así que Me Luego tenemos Soporte Triamite La Esfinge No puede ser invocada De modo normal Ni colocado Debe ser convocada De modo especial Por el efecto De una carta Triamite Y no puede ser invocada De modo especial Por otras maneras Creo que uno de los monstruos Invocaba de modo especial Entonces Ya con eso Lo bajas rápidamente Tiene 2500 Ataque 2500 Defensa Nivel 10 Si una carta boca arriba Triamite Que controles Excepto Esta carta Es destruida En batalla O por el efecto De una carta Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Ok Ya tiene otra opción De invocación Muy bien Mientras controles Otra carta Triamite Esta carta gana 500 de ataque De defensa Por cada Carta mágica De campo Con diferente nombre En el cementerio También Los monstruos De tu oponente Que controla De tu oponente No pueden atacar Excepto A esta carta Bueno Las cartas Con este nombre Más bien Vale Muy bien Con eso ya Tendrías un monstruo Más poderoso Y que a fuerzas De tu oponente Tienen que atacarlo A él Va Para el Elegio De los Triamites No siento Que sea tan difícil De invocar Así que está Muy bien Ya tienen Un muy buen Bitter Y lo mejor Que creo que Tienen una carta De campo Que impide Que les activen Cartas de magia Y trampa Entonces Está perfecto Ya con eso Atacas con este Wey Con el aumento De ataque Sobrepasaría Los 3000 Y listo Podrías usar cualquier cosa Muy bien Muy bien Luego nos pasamos A el dragón Explosivo El que ya habíamos Visto en filtraciones Pasadas Nivel 7 Este es un cantante Y un monstruo Que no sea cantante Al principio Del damage step Si esta carta batalla Con un monstruo Puedes destruir Ese monstruo Y si lo haces Inflige daño A tu oponente Igual al ataque Del monstruo destruido El ataque de esta carta Debe ser mayor O igual Al ataque del monstruo Para poder activar Y resolver Este efecto Vale No sé si dije Que el monstruo Que no sea cantante Tiene que ser dragón Pero bueno Por si no dudas Lo digo ahorita Está buena la carta Para meterlo En algún deck De dragones Y lo único que necesitas Es aumentar el ataque Para que puedas Siempre usar su efecto Y eliminar a tu oponente Vale Luego nos vamos A ataque combinado Carta de juego rápido Durante una battle phase Puede usar este efecto En un monstruo Que ya haya atacado Este turno Y que tenga equipado Un monstruo De unión Cambia ese monstruo De unión A ser otra vez Un monstruo En posición de ataque Boca arriba O posición de defensa También Ese monstruo Que estaba equipado Con ese monstruo De unión Puede atacar Otra vez Ese turno Me No sé para qué Está esta carta SR Supondría yo Que vienen Algunas otras Cartas de unión Pero en todo Lo que hemos visto Hasta el momento No viene Ni una otra De unión Entonces Creo que son los Que ya tenemos Actualmente Y pues bueno Los uniones Nunca han sido Tan buenos Vale Vamos a la siguiente Scrap Jar Dice Añade Un cantante Scrap Desde tu deck A tu mano Ah es un buscador No es un buscador Tan wow Siempre los buscadores Son buenos Y la última es Karakuri Cash In Carta de trampa Para los Karakuris Selecciona Un monstruo Karakuri Que controles Y un monstruo De efecto Que controle Tu oponente Cambia la posición De batalla De tu monstruo Y si lo haces Niega el efecto Del monstruo De tu oponente Hasta el final Del turno Si controlas Un monstruo Karakuri Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Luego de seleccionar Un monstruo Boca arriba En el campo Cambia la posición De batalla De ese monstruo Solamente puedes activar Una de estas cartas Por turno Vale Está muy bien Tiene un doble uso Ya que están en el cementerio Nada más Te sirve más como para Cambiar a tus monos Y ya poder activar Efectos Y todo eso O igual puedes cambiar A los monstruos De tu oponente Por si necesitas Pero el primer efecto Creo que es lo más interesante El negar un efecto Ya los karakuris Van a tener Esta oportunidad De estar negando Un efecto Lo malo es que Pues bueno Es un poco lenta Si tu empiezas Está muy bien La pones Pones un karakuri Y en el momento Que te invocan A una leyster No les va a permitir Sacar su invocación Ya le puedes negar Ya le puedes negar el efecto Igual Con otros monstruos Les puedes negar Los efectos Y ya No pueden hacer Sus jugadas Entonces Otra carta buena Para los karakuris Y listo Estas son las cartas Nuevas UR y SR Que tenemos Hasta el momento Como dije Hace falta Una carta SR No sabemos Cual va a hacer Hay que esperar A ver la noticia Lo más probable Que salga Hoy o mañana Por la noche Y bueno Como mencioné También vienen Otros arquetipos Como el arquetipo De Watt Ya vienen Más cartas Watt Más soporte Para las valquirias Una trickster Un genex Digo La verdad es que Hay de todo Un poco Y también vienen Algunas cartas De la avaricia Y eso es lo que viene En esta cajita Si me preguntan Por mi opinión Creo que No vale tanto la pena A menos que ya tengas Algunos de los arquetipos Ya que Si les da buenos soportes Tanto Triamite Como Karakuri Tienen buenas cartas Aquí Que tendrán que venir Por ellas Allá afuera Creo que es una carta Salteable Digo Caja salteable Perdón Así que Le recomendaría más Ahorrarse sus gemas Para la siguiente caja Que sería Del nuevo mundo Obviamente Estoy ignorando A las personas Que les encante Los arquetipos De algún arquetipo Que venga aquí Como por ejemplo Valkirias Que creo que es el que viene Más cartas Pero ya dependerá De cada quien Va Eso era todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Hacer un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau